Y para terminar os tengo que dar una mala noticia. Los permisos no son para toda la vida. Tienen una vigencia que va a depender de que nosotros sigamos manteniendo nuestras capacidades para conducir. ¿Cómo van a controlar esto? Pues mediante los exámenes psicotécnicos. En principio los permisos tienen una vigencia de 10 años hasta cumplir los 65 y a partir de que el conductor tenga 65 años tendrá que hacer revisiones cada 5 años. Estos plazos se pueden reducir bien por enfermedad o deficiencia con posibilidad de agravarse. Es decir, si yo tengo por ejemplo una enfermedad que con el tiempo se va a ir agravando, pues me van a decir que en vez de 10 años me lo van a bajar a 8. Cuando vuelva a los 8 ven que la cosa va todavía peor, pues me dicen en vez de 10 ahora vamos a revisar cada 5. Bueno, pues se van acortando esos plazos. Al finalizar el periodo de vigencia no me van a multar pero tengo prohibido circular. Es decir, pasan los 10 años de vigencia y yo no puedo ir a renovarme el permiso, pues durante ese tiempo que no me lo renueve pues no puedo conducir. No me van a multar pero no puedo coger el coche. Y para prorrogar o renovar el permiso es necesario que yo siga manteniendo todas las condiciones psicofísicas necesarias para conducir. Todas aquellas que me evaluaron cuando me saqué el carnet, por la vista, el oído, etc. Y con esto terminamos el vídeo de la documentación del conductor. Nos vemos en el próximo para estudiar la documentación del vehículo.